Hola a todos, bienvenidos a otro Tearmaker, esta vez vamos a hablar de la legendaria banda de rock gótico, post-punk y new wave, Susie and the Banshees Así es, se pronuncia Susie and the Banshees, pero bueno, apuesto que eso tú ya lo sabías Ahora, bueno, esta es una banda legendaria con una discografía de considerable tamaño que fue por muchas fases Irimos discutiendo más o menos su evolución, empezando con su excelente debut de Scream, no me acuerdo bien en que año, creo que es del 79 Y este lo voy a poner en el tier A, inicialmente lo iba a poner en el tier B, pero le di otra escuchada rápida Y es un disco bastante agresivo, rudo, crudo, y realmente diría que pertenece a la primera ola del punk Y que estuvo ahí desde el principio y ayudó a definir como cierto sonido del género Este, pero es como un, bueno, para ser punk es como un poco más, este, como más oscuro Como ya ese híbrido extraño de punk con un poco ya de post-punk Es un gran disco, bastante interesante Este tiene grandes canciones, este, como el cover de los libros de Helter Skelter Este, Mirage, excelente canción Sí, es un buen disco, Suzy hace un excelente delivery vocal No tengo mucha, mucho que decir, más que es un gran debut Ahora, el siguiente es Si esta cosa me permite Bueno Vamos a dejar estos mientes por aquí Porque justo Join Hands, su segundo disco, lo voy a poner en el tier F Sí, lamentablemente No, no, realmente no me gusta mucho este disco Es, es, en cuanto a sonido Es como muy similar a The Scream Pero mucho más flojo Sin, sin ser tan agresivo Este, sin ser tan memorable Es como una versión menos creativa de The Scream Este, las canciones tienen como este sonido más, este, primitivo Por así decirlo, como más, no sé por qué, como un poco de no wave, diría yo Este, incluso tiene el saxofón de John McKay, si no me equivoco Eh, sí, realmente no veo motivos para escuchar Join Hands por encima de The Scream No tiene como nada que aportar, este, en la discografía de Suzy and the Batches como en general Entonces, sí, este, no, no, ni siquiera es como amable con los oídos Porque es una escuchada difícil Eh, tiene un par de canciones decentes como Plasivo Effect o Icon Eh, pero el Closer de Lord's Prayer 14 minutos es demasiado Mira, no tengo nada contra las canciones largas, pero Como que intentaron hacer como un tipo Sister Ray, pero No, la verdad, se escucha cansado así Sí, con falta de ideas, pues sí, pero bueno Después tuvimos un cambio de sonido bastante dramático Por la importante, este, el ingreso de dos miembros muy importantes Uno es John McCotch, creo que se pronuncia Que también fue guitarrista de Magazine y de Public Image Limited Excelente guitarrista Y de Budgie, el baterista, un increíble vocalista Este, le da realmente mucha más personalidad a la banda Y define como su sonido que lo catapultaría más allá Esto lo vemos en su siguiente disco, este, Kaleidoscope Este que estoy intentando agarrar Bueno, Kaleidoscope, actually, bueno, de hecho Sí lo voy a poner en el B-tier Eh, y bueno, es un... Aquí empezaba más como la faceta más reconocida de Susie and the Banshees Tiene ya un sonido más definido, este, pero bastante distintivo a la vez Eh, este es como más del estilo post-punk Pero con una, este, clara influencia, este, gótica Y realmente se nota muchísimo Cómo mejoran el aspecto de ritmos y melodías Este, realmente, como dije, la guitarra de John McCotch Y las percusiones de Budgie Le dan un respiro Que tanto necesitaba la banda después de Join Hands Tiene varias de las canciones más emblemáticas de la banda Como Happy House Excelente opener Súper, súper, este, buena canción Christine también, otro sencillo bastante reconocido Eh, la razón por la que no lo pongo en el A es porque Siento, cierto, siento que es como un disco más atmosférico Un poco más lento, como más slow burner Como que tiene que crecer en ti un poco más No es tan inmediato, no tiene como ese punch Que tienen algunos otros de sus discos Pero, tiene una hermosfera increíble Y como digo, es súper importante en la discografía de la banda Luego tenemos Mmm, ay, no recuerdo exactamente cuál sigue Pero bueno Debes, estoy que seguro que es este Este es Juju No me acuerdo de qué año es, la verdad Este Y este lo voy a poner en el S-tier Así es, no debe ser sorpresa para nadie Juju es considerado por muchos el mejor disco de Toda la escritura de Felsusian de Banshee Porque es la culminación De todo lo que estaban haciendo Porque tiene este Este rasgo distintivo De De Kaleidoscope De las percusiones Y la guitarra Un trabajo increíble En la voz de Felsusian de Banshee Se escucha más Digo, de Felsus Se escucha más confiada que nunca El bajo de Steven Severin Es delicioso Y así aquí culmina todo Es un disco Este Como Con Tienen que escucharlo Es Por algo es Uno de los discos más emblemáticos del post-punk Y del ron gótico Tiene más punch Tiene más fuerzas Las canciones son súper memorables Spellbound Es un rolón Into the Light Este Arabian Nights Todas las canciones son súper memorables Monitor Halloween Night Shift Paz Son Pig Sucian de Banshee Y Es increíble Este disco Sin mucho más que decir Porque ya se ha hablado mucho de este disco Y lo grandioso que es Luego tenemos Aquí In the Dreamhouse Y este lo voy a poner En el A tier Así es Este Le baja como a la intensidad A los bangers Y se va otra vez como a lo A lo atmosférico Pero Ya con un saborcito más como de Este New wave Por así decirlo Ya se empezaba como a ver El cambio Son discos que fluyen muy bien Estos tres Son como una excelente trilogía Este Kissing the Dreamhouse Tiene más como este Este Énfasis en lo atmosférico También como Que tiene sonidos más Bueno Más sintetizadores Y cosillas por ahí La La primera canción Que es Este Cascade O una gran rolita Obsession Green Fingers Mi favorita es Painted Bear Una canción súper épica Que tiene una excelente progresión También el Closer Slow Die Pues bastante divertida Esa canción Y sí Se nota de una banda Que sigue llena de ideas Súper creativa Y evolucionando Y tenemos Que su siguiente disco Es Si no me equivoco El siguiente disco es Jaína Se me deja Ahí está Jaína Y este lo voy a poner En el En el C tier Aquí este disco Resalta porque Cuenta con la participación De Robert Smith El vocalista De The Cure Que es un gran fan De la banda Y no lo culpo Entonces Él Entró No me acuerdo Quien estaba reemplazando Creo que para este punto Ya no estaba John McCouch Pero bueno Este Entró Y grabó Solo este disco Con Sucian de Banshee Sí es un disco Yo diría que Bastante Ecléctico Como que No es muy cohesivo Como que está Como por todos lados Tiene Canciones con Arreglos Como Orquestrales Como el hermoso Opening Dazzle Este Como Canciones más Al estilo de Kaleidoscope Como We Hunger Por así decirlo Sí Realmente tampoco Las canciones Siento que sean Súper memorables Quizá Hasta un poco Este Confundibles Una entre otras Pero sí Tiene un sonido Este como Sí se nota un poco La influencia De The Cure Debo decir Como tipo Algunos cortes De Head on the Door Se podría decir Bueno no sé Es un disco extraño Para mí No No me No me encanta Siento igual Como que le falta Como enfocarse Un poco más En esta época Hicieron el cover De Dear Prudence Pero oficialmente No está en el álbum Así que no cuenta Que más Blow The House Down Es un gran Closer Bastante Este lleno de Drama Drama Y como ansiedad Luego tenemos Tinderbox Tinderbox Que Aquí lo tengo Tinderbox Y este lo voy a poner En el S-Tier Este disco Me encanta Creo que es Como Bueno es como Un No podríamos decir Que es como Un comeback Porque realmente No es como que Alguien Los llevara Como al fondo Pero Si Es como Un Un punto Brillante En medio de la discografía Y muchas veces Es ignorado Mucha gente Se concentra más En Kaleida Skop Kiss En Dreamhouse Y Juju Y no Pero no olviden Tinderbox Es un excelente disco Creo que es donde Mejor combina El sonido de Post-punk Como que Es un sonido de Post-punk Más puro Con un poco de Como New Wave O alternativo No sé Suena Es como el disco Que suena como Más fresco Como más contemporáneo Por así decirlo Y es Increíble Este Tiene El El Super éxito Cities in Dust Una de las canciones Más emblemáticas Este Increíble canción También tiene otras Como Canons Este ¿Cómo se llama? The Paris Fall Todas Ahorita no recuerdo Exactamente cada track Pero es un disco Súper cohesivo Fluye súper bien Además es muy breve Y No 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 te duermas En Sobre este disco Es más Y yo Yo creo que Este es el disco Como que tiene Más apío general Este Que a todo el mundo Le podría gustar Muy recomendado Luego Tengo Este Otro Siguieron Con Esto es Vergonzoso Ah De Onions Sí Esto se supone Que ni siquiera Deben estar aquí Porque son discos De The Creators Pero bueno El siguiente disco Es Through the Looking Glass Creo que se llama Y lo voy a poner En el D Tier Así es Lamentablemente Es bueno No es tan malo Es un disco De covers Como que después De todo Lo que ya habían hecho Como que quisieron Relajarse con unos covers Entonces Pues no No puedo juzgar Muy fuertemente Un disco de covers Tiene algunos buenos Como The Passenger Bueno Se habían demostrado Que son buenos Haciendo covers Con Helter Skelter Y Dear Prudence Aquí hacen un buen trabajo Con como mencionaba The Passenger Gone De John Cale The Wilson Fire Este This Town Ain't Big Enough For Both Of Us Le da su Su toque Son unas buenas canciones Pero como decía Nada Nada Realmente Especial Así que bueno Por eso está en el D Tier Si No es nada Así Luego sigue Como se Pip Show Este se llama Y este Lo voy a poner Pip Show Lo voy a poner En el A Tier Este Yo diría Que es como Su Disco De New Wave Su mejor disco De New Wave Por así decirlo El mejor logrado Con Que tiene como Esa mezcla De cachines Así se siente igual Fresco Con un poco Pero se siente raro O sea New Wave Muy al estilo De Sucian de Banshees Este Tiene Muy excelentes canciones Como Este Peekaboo Este Closer Rhapsody Es muy bonito Este De Killing Jar Es un rolón También Un banger Este Que otra Este Creo que Creo que el otro Se llama Carousel O ese es De Kissing the Dreamhouse No recuerdo Exactamente Pero Es un Super disco Y es como Nos demuestra Que Sucian de Banshe Sigue Super creativo Y lleno de ideas Este Y con Mucha ambición Es Como Otro Gran Otro punto Relevante De su carrera Que no debe pasar Ignorado Así que Escúchenlo Ahora Tengo Superstition Su penúltimo Álbum Y este Lo voy a poner En el D-tier Así es En el D-tier Porque Bueno Realmente No Es Es como Yo creo que El éxito De De Pipshaw Los hizo Como Irse por Por un sonido Digo de Si Pipshaw Los hizo Por un sonido Más Este Popero Y eso Realmente Se ve aquí Y pues No No En todos No No resulta Tan bien Como uno esperaba El opener Este Kiss Them For Me Es excelente Un rolón De mis favoritos De la banda Pero fuera de ahí Como que no hay nada Como súper especial Súper memorable Que realmente Resalte Eh Si Realmente Es un disco Un poco flojo Pues si Lamentablemente No No recuerdo Mucho de él Y no No es de mis favoritos No No regreso mucho A él Más allá de Kiss Them For Me Y su último disco De Rapture No sé si le pusieron De Rapture Porque ya sabían Que iba a ser el último Pero bueno De Rapture Lo voy a poner En el C-tier Así es Tiene una fórmula Bastante similar A Superstition De que tiene como Un sonido más Pop Como más Mainstream Le bajan como A lo Experimentación Le bajan Un poquito A comparación De Pip-Show Pero bueno Creo que es un disco Mejor logrado Que Superstition Como que Esa fórmula La mejoraron Se escuchan como Como que realmente Estaban intentando Hacer algo Memorable Este Tiene buenas canciones Como Este Fall From Grace Stargazer Love Out Me Creo que se llama La otra Este La canción de Rapture De como 10-11 minutos Con la viola De John Kale Es una canción Bastante dulce Y pues Como melancólica En retrospectiva Porque era de lo último Que hacía de la banda Es bastante Sólido No es así como La gran despedida Pero Es un esfuerzo Digno Y bueno Que más podemos decir Esta banda Pasó por todo Del punk Al gótico Al post-punk Al new wave Hizo Hasta pop Cosas raras Casi como No wave Hizo de todo Esta banda Realmente Por eso es tan especial Y tan épica Y legendaria Tan influyente Y bueno Espero que les haya gustado Ustedes cuéntenme Si están de acuerdo Como harían su propio Cheerlist Ya saben Muchas gracias por ver Y nos vemos en otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!